¡Vaya, vaya! Ay, el rock es cosa fregada, ponga cuidado Hay unos que el tempré me los pone a llorar Y yo como siempre he vivido enamorado El whisky solo en mujer me pone a pensar Ay, pienso en una quinceañera que tenía cuando muchacho Tuve una de treinta y cinco que me ayudó a madurar Y es que en esta nueva era no tengo que ver con años Después que sea parrandera la misma vaina me da La misma vaina me da Y es que no hay mujeres feas sino para arreglar Ay, la misma vaina me da Y es que todas son sabrosas y la misma vaina me da Wilfredo Rosales, Alfredo Acero y Zabita Romero ¡Jacho Brito, Robert Araujo y Tito Morbachera! ¡Unicidad a la gasta! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Mapadres, Oscar Arellanes y Rachel High! ¡Vaya! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Doctores, Carlos Gutiérrez, Córdoba, Zeparraquilla y Toño Morbera! ¡Uy! ¡Quinto Guerra en Cartagena y José Medina en mi querida Guajira! ¡Jorge López y Luchito Zabaleta! ¡Familia! Yo soy un hombre que siempre vivo dispuesto A que una mujer me abraza y me dé besitos Ni por el carajo voy a invitar cangrejos Porque es que tanta mujer me vuelve loquito Cuando veo a las morenas con cuerpo de papanantes Esos pechos de las monas dejan mucho que desear Y si veo una flequita no tengo que ver con nadie Y me encantan las gorditas porque hay sin donde agarrar La misma vaina me da Porque no hay mujeres feas si no van a arreglar La misma vaina me da 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 Porque todas son cebrosa y la misma vaina me da 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 La misma vaina me da